Hablemos de trading, la cafetera y la máquina de cortar césped. Soy Vicenç Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuros y me gustaría compartir contigo una reflexión respecto de nuestros resultados. Aquello que conseguimos, ¿de qué depende? ¿Depende de lo que sabemos? ¿Depende de lo que hacemos? Desde cierto punto de vista, nuestros resultados dependen de nuestra estructura. Recuerdo un trabajo de Humberto Maturana, el biólogo y epistemólogo chileno que desarrolló el concepto de la autopoyesis, que explicaba con una analogía de qué dependen nuestros resultados. Y él decía, si tienes una cafetera y quieres hacer café, la estructura de la cafetera te permite, poniéndole agua, poniéndole café, poniéndola al fuego, te permite crear ese café, te permite hacer ese café. Luego es la estructura de la cafetera la que te permite determinado resultado. Si tienes una máquina de cortar césped y lo que quieres es tener tu jardín bien arreglado, la estructura de esa máquina te permite cortar tu césped. Luego es la estructura de la máquina de cortar el césped la que te permite conseguir determinado resultado. La estructura determina el resultado. Y decía Maturana, si con la estructura de la cafetera quieres cortar el césped, te va a ser ciertamente complicado. Si quieres hacer café con la estructura de la máquina de cortar el césped, te va a resultar un problema. Luego podrías reflexionar sobre los resultados que consigues y pensar a qué deberías de atribuirlos. Desde este punto de vista, tu estructura determina tus resultados. No vas a poder generar un tipo de resultado que no esté contenido potencialmente en tu estructura. De una forma sencilla, si tu estructura física te permite saltar a tanta altura, no vas a poder saltar por encima de esa altura con la estructura que tienes. Luego tu estructura está marcando los confines de los resultados que puedes conseguir. Más allá de que estés explotando o no esos confines, de que los estés explorando, de que te estés moviendo cerca o lejos de esa frontera. Pero hay un límite que es el que permite tu estructura. Lo importante de esta analogía y a lo que ella señala es que, si bien en la gran mayoría de animales su estructura dicta un cierto tipo de resultados e impide otro, en los seres humanos esta estructura es plástica. Nosotros, gracias a nuestros procesos de aprendizaje, podemos modificar las conexiones sinápticas en nuestro cerebro que nos permiten conseguir cierto tipo de output. Es decir, nuestros cerebros son plásticos. Podemos modificar nuestra estructura. Es a través del aprender que podemos expandir nuestra estructura, enriquecer esta estructura, aumentar el número de distinciones y el número de resultados. Y esto es interesante desde el punto de vista del trader, cuyos resultados, en un momento dado, dependen de la estructura que los genera. Así podrías analizar aquello que estás consiguiendo y preguntarte, si quiero conseguir algo distinto, tengo que modificar la estructura que me permite generar dicho resultado. Si quiero mejorar mi operativa y aquello que estoy consiguiendo es la expresión de mi estructura, tengo que modificar esta estructura. Si esto lo puedo hacer a través del aprendizaje, todo esto que he ganado, puedo aprender haciendo nuevas distinciones, modifico mi estructura, con una estructura distinta, conseguiré unos resultados diferentes. Pero tengo que entender que no conseguiré nuevos resultados si no están ya dentro del rango que permite mi estructura. Así tiene poco sentido que me emprende una y otra vez a la frustración intentando conseguir algo que no está dentro de mi estructura, que no me está dado conseguir. Si estoy insistiendo en ser consistente, si lo que persigo es ganar de forma sostenida a lo largo del tiempo, pero aquello que estoy haciéndome da un resultado que no es el que me va a llevar a esa consistencia, tal vez pueda preguntarme si debo de incorporar algún tipo de distinción, si debo de modificar mi estructura para que me permita después conseguir ese nuevo resultado, ese resultado que me elude. Tengo que preguntarme, pues, ¿qué necesito aprender? ¿Qué tipo de aprendizajes me llevarán a conseguir ese tipo de resultado que deseo? Un ejemplo, si hago un trading emocional, si me lanzo al mercado de forma impulsiva, persiguiendo la acción del precio, y cuando ya me he lanzado el precio se gira en mi contra y me saca una vez y otra vez y otra vez, y parece que compro los máximos del día y vendo los mínimos del día. ¿Cómo voy a dejar de hacer eso? Cambiando mi estructura. Pero cambiar mi estructura es un proceso y tengo que planificar dicho proceso para que suceda. Si lo dejo en manos del azar, puede que nunca aprenda lo necesario para conseguir el tipo de resultado que yo quiero. Lo que está claro es que si sigo haciendo lo mismo que estoy haciendo, el resultado seguirá siendo el mismo. Y si el resultado que consigo no es el que deseo, debo de hacer cosas distintas. Para hacer cosas distintas, debo de pensar de forma diferente. Y es en ese pensar en el que tengo la gran ventaja. Puedo aprender, puedo desarrollar nuevos procesos cognitivos, puedo aunar informaciones de forma significativa. Si mi estructura no me permite conseguir determinado resultado, en vez de enfadarme, puedo focalizarme en el proceso de modificar la estructura que genera el comportamiento que me da el resultado que no quiero. Eso es algo que le está dado a hacer a cualquier persona. Si estoy analizando el mercado y creo que ha habido venta profesional en una maniobra de manipulación, pero cuando entro vendiendo para intentar alinearme en la misma dirección que los profesionales, resulta que el mercado sigue en una tendencia alcista y saltan mis stops y pierdo mis posiciones, si esto me sucede una vez y otra vez y otra vez, hay algo que estoy dejando de percibir. Hay algo que se me está escapando. Pero si este es mi resultado, este resultado depende de mi estructura. Lo que he aprendido, tal como lo he aprendido, me da un resultado que no quiero, que no es el que persigo, ¿qué debo de hacer? ¿Insistir desde la misma estructura para seguir generando una y otra vez el mismo resultado que no quiero? ¿O mejor me centro en modificar la estructura que permite o impide determinado resultado? Para mí tiene todo el sentido del mundo centrarse en ampliar, en modificar, en potenciar esa estructura. Y si el proceso de aprendizaje es justo la forma en cómo los humanos lo hacemos, es principal prestar atención a nuestro aprender. Analiza pues qué consigues, entiende que eso depende de tu estructura y si lo que consigues no es exactamente lo que deseas, felicítate porque tienes la posibilidad de modificar esa estructura a través del aprendizaje. Estando en disposición de conseguir con esto el tipo de resultados que deseas. El trading es de por sí una actividad compleja, pero no la hagas más compleja por intentar conseguir un resultado que está fuera de tu actual estructura. Simplifica, en cambio, este proceso, enriquece las distinciones que eres capaz de generar, modifica tu estructura con el aprendizaje y el resultado que anhelas será algo sencillo. De la misma forma que resulta sencillo hacer café con una buena cafetera o cortar el césped con una máquina de cortar el césped. Nos vemos en el mercado.